El rector Edgar Varela Barrios hizo un recorrido por el campus universitario de la sede Pacífico en compañía de Santiago Arroyo, jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, Viviana Castillo, directora de Infraestructura Universitaria, y el profesor Luis Augusto Quiñones, director de la sede. Allí se construirá el Centro Deportivo Universitario CDU Pacífico, que contará con una cancha múltiple para la práctica recreativa de varios deportes, un salón para tenis de mesa y un gimnasio al que se trasladará la dotación con la que ya cuenta la sede. De igual manera, y atendiendo una solicitud proveniente de la comunidad académica de Buenaventura, el proyecto incorporó la construcción de dos aulas-taller para la práctica de arte dramático. Aquí se va a desarrollar un proyecto muy ambicioso, que es el Centro Deportivo Universitario CDU Pacífico. En estos momentos está para su última aprobación en la mesa técnica del OCAD regional. Este es un edificio que va a albergar tanto las prácticas que hacen los muchachos estudiantes de arte dramático o teatro, como prioritariamente la práctica deportiva de los jóvenes y de los profesores y de la comunidad académica aquí en Buenaventura, incluyendo la extensión del programa en tecnología de educación física y deporte que esperamos arranque también el próximo año aquí en la sede Pacífico. El CDU Pacífico también contará con un teatrino en su zona exterior, terraza con cafetería, camerinos, graderías, baterías sanitarias públicas y puntos de parqueo. Este proyecto tendrá una inversión cercana a los 13 mil millones de pesos provenientes de recursos del Sistema General de Regalías asignados a la Gobernación del Valle del Cauca, recursos del Ministerio de Educación Nacional que corresponden al Fondo Patrimonial del Paro Cívico de Buenaventura y una contrapartida de la Universidad del Valle cercana a los 1.500 millones. La intervención en la sede Pacífico también contempla la construcción de un nuevo edificio de aulas, la ampliación de la biblioteca y la adecuación de otros espacios en este campus. Adicionalmente también tenemos previsto durante el resto de este año y la primera mitad del segundo afinar el diseño de un edificio de aulas que tendrá 15 salones y dos auditorios, que tendrá un costo estimado en estos momentos de alrededor de 10 mil millones de pesos y que va a consolidar la oferta académica que la Universidad del Valle ya tiene aquí en Buenaventura. Y finalmente vamos a consolidar una amplificación de la biblioteca y algunos otros espacios complementarios de la sede Pacífico con el fin de que podamos aumentar en cobertura. Nuestra meta en Buenaventura es que esta sede pueda tener para el 2022 unos 3 mil estudiantes entre el pregrado y el posgrado y sea conjuntamente con la sede Palmira las dos sedes de más matrícula y donde más consolidemos la ampliación de cobertura en el sistema de regionalización. En el momento la sede Pacífico cuenta con 20 aulas que desde el 2017 hasta inicios de este año se dotaron en su totalidad con aire acondicionado. Asimismo recientemente se adecuó el salón para profesores nombrados y ocasionales y se remodeló la infraestructura de la cafetería. Nosotros hemos vencido avanzando con algunos espacios, con un gimnasio, mejorar los servicios de bienestar y el proyecto del CDU esperamos que a finales del año 2021 pudiéramos estar culminándolo contando pues que es un proyecto que en su ejecución dura un año. Los directivos de la Universidad del Valle también visitaron el edificio continuo al Hospital Distrital de Buenaventura que había sido entregado en comodato a Invemar y que fue recuperado como edificio de posgrados y extensión para la sede Pacífico. Este llevará por nombre Edificio Cascajal.